Tendido de rodillas No te perdonaré, sin ver el sol Con los sentimientos que pasan como el viento Vuelvo en el reto, mi nuevo en el trono No te perdonaré, sin ver el sol Con los sentimientos que pasan como el viento No te perdonaré, sin ver el sol No te perdonaré, sin ver el sol Con los sentimientos que pasan como el viento No te perdonaré, sin ver el sol 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 Con la vida, con las promesas Y sin amor, con el amor Y sin amor, con el amor Con el corazón, con los labios Y sin que quede nada, con el mundo Y sin amor Y yo, no te daré Nuestra palabra Si me leas con él Yo como quisiera todo Lo que me enamoraré Si me leas con él Y es que soy el amor Por los santos labios Si me leas con el mundo Y yo, no te daré No te daré No te daré Si me leas con él Y yo, no te daré No te daré No te daré Si me leas con él Migo de rodillos Luna, no te daré No te daré